Hoy tenía ganas de compartirte, profundizar, seguir trabajando sobre el tema de la escucha que es algo que me parece clave y fundamental en la comunicación que siempre hemos hablado o por lo menos he escuchado en lo que es la comunicación los elementos básicos de la comunicación, siempre el emisor, el receptor pero poca importancia se le da al escucho, por lo menos lo he aprendido así y me di cuenta que la escucha es un hito muy relevante en la comunicación y es un momento clave, es algo importantísimo a la hora de poder coordinar acciones con otros hacer pedidos efectivos, establecer compromisos, etc. en cualquier ámbito, laboral, personal, de pareja, etc. Entonces quiero ofrecerte para recordar que es la escucha ontológica, la escucha activa es oír más interpretar, si el oír es biológico es decir, tenemos oídos, oímos porque el sonido ingresa hay unos huesecillos, unos huesitos en nuestros oídos que vibran con esa frecuencia y a través de todo el sistema nervioso envía una señal y luego nosotros interpretamos esos sonidos y atribuimos a qué es eso que escuchamos con lo cual hay una parte que es biológica y otra parte interpretativa que tiene que ver en donde me crié, en donde estudié, en el país en donde vivo, en la cultura, en la sociedad. Eso es como un breve resumen y te quiero traer como una dinámica para profundizar y trabajar en la escucha pero esta dinámica es de a dos, se puede trabajar en grupos tanto presencial como de manera online entonces veamos de qué se trata, es muy sencillo se forman en díadas, en pares y se define quién es A y quién es B entonces la consigna es la siguiente A le va a contar a B en un minuto no marcas por reloj en un minuto cualquier cosa, cómo estuvo su día qué le gusta hacer en su tiempo libre de qué trabaja, si está preocupado por algo qué es lo que va a hacer mañana lo que quiera contarle acerca de sí y B va a escuchar como escucha habitualmente y una vez que lo hacen registran, registran ahí, frenan, termina A le contó a B, registran qué escucharon B anota qué escuchó de A escuché esto, no escuché esto, lo que fuera después cambian, es decir B le va a contar a algo de su vida algo de lo que hace, lo que le gusta lo que está preocupado, lo que fuera lo que quiera contarle y A escucha, nos dice una palabra y después anota que escucharon de nuevo que escucharon y una vez que está formada esa dinámica la siguiente fase es A le va a contar lo mismo que contó al principio a B pero ahora B sólo va a escuchar el lenguaje corporal atención con esto el lenguaje corporal es decir B no va a estar poniendo atención en lo que dicen las palabras y demás sino en los gestos en los microgestos a dónde mueve los ojos cómo respira si está encorvado si está hacia atrás si está con la mano acá si duda cómo está su tono de voz su timbre si es agudo si es grave si hace pausas lo que fuera pero sólo escucha todo lo que es lo corporal y después cuando se termina el minuto anota que escuchó que escuchó ahora desde este lugar de sólo prestar atención a la corporalidad después cambian lo hace la otra parte y lo de nuevo anota que le pasó en su experiencia y después la siguiente de nuevo A le va a contar a B en un minuto de nuevo lo mismo pero ahora sólo B va a escuchar va a escuchar en un estado de quietud apagando sus juicios es decir A le va a contar algo a B B escucha en silencio sin meter ningún pensamiento y se da lugar a sentir como si las palabras de A en B fueran como las piedras que arrojamos en un estanque que hacen ondas qué me pasa a mí con esas palabras que estoy escuchando termina el minuto anota que escuchó que le pasó a escuchar de esta manera cambian y después obviamente registra también E A y ahora la siguiente vuelta es A le va a contar a B lo mismo exactamente lo mismo siempre lo mismo pero ahora B sólo va a escuchar su voz interna ejemplo A me está contando algo a mí y yo voy a estar pensando tengo que ir a comprar algo que era lo que tenía que hacer o lo empiezo a jugar ¿por qué está hablando de esa manera? ¿por qué mueve las manos así? ¿qué le pasará? ¿dónde vivirá? ¿qué se dedicará? ¿por qué usé ese pantalón? ¿por qué está así? escucho mi voz interna ¿sí? y siempre está la atención a lo que está diciendo estoy escuchando mi voz después termina el minuto anoto que escuché ahora y después cambian y de nuevo anota la otra parte ¿sí? que escuchó y di vuelta y por último A le cuenta B exactamente lo mismo pero ahora B va a escuchar en un estado de presencia total integrando todo lo anterior es decir no sólo va a escuchar B no sólo va a escuchar lo que dice A sino cómo lo dice con qué cuerpo registrando qué sensaciones va sintiendo mientras A le va diciendo de la manera que sea por ahí siente un incomodio en el pecho siente que se expande se acelera el corazón transpira se pone nervioso lo que fuera también va a escuchar el tono el ritmo los cuerpos los movimientos si hace algo en particular lo que fuera y trata de integrar todo y luego anota qué le pasó y luego del minuto cambia y A trabaja y hace la misma dinámica entonces en estas pasadas el objetivo que podés organizar así una actividad un taller o incluso para si estás por certificarte como coach y tenés que hacer una instancia de coloque lo que fuera esta actividad de escucha son esas pasadas que yo digo donde vamos afinando y vamos poniendo la atención en algo cuando escuchamos también ponemos la atención en aquello que nos llama la atención solo podemos registrar aquello que podemos reconocer que nos llama la atención entonces cuando escuchamos también nuestra escucha es selectiva porque escuchamos y recordamos aquello que también tiene que ver con nosotros que es relevante para nosotros entonces en este ejercicio al poner atención en cada una de estas pasadas en determinados aspectos el cuerpo en otro momento mi juicio la emoción el otro sentir lo que fuera voy entrenando mi percepción para que para cuando vaya al encuentro con otra persona puede estar lo más permeable lo más vacío lo más atento lo más abierto al otro y no ya ahora escucho para responder escucho cerrado no es buscar dar un lugar buscar ampliar mi capacidad de escucha y esto es un entrenamiento a mí montones de veces se me va la escucha al diablo porque estoy pensando porque estoy ansioso porque estoy pensando en otra cosa y no estoy presente y me doy cuenta y una buena manera para chequear la derecha interpretativa perdón para cortar la derecha interpretativa entre lo que yo digo y lo que vos escuchas y interpretas es chequear es chequear entonces cuando alguien me está hablando puedo detenerlo y decirle mira me está pasando esto cuando vos me decís esto siento esto me quisiste decir esto estamos de acuerdo cuando estamos hablando de esto que me estás diciendo te referís a esto a esto a esto a ok entonces ya chequeo y voy a ir acortando esa brecha lo más posible para tener una claridad y una comunicación en definitiva efectiva asertiva entonces este ejercicio está buenísimo porque permite de alguna manera entrenarnos en distintos niveles de escucha de hecho podés incorporarlo como un hábito y hablar con tus amigos con tus compañeros y dices bueno ahora voy a escuchar su lengua de corporal con esta persona cuando hablé solo voy a sentir yo que me pasa a mí con eso ahora voy a prestar solo atención al tono si hay algo de su tono que me llama la atención respira muy rápido es muy acelerado o tiene ritmos más lentos se toma sus pausas a donde mira mira conecta mirando los ojos o revolea los ojos para cualquier lado bueno no para encasillar etiquetar e interpretar porque no sé lo que le pasa a otra persona solo puedo traérselo si entonces si la persona de repente está como muy este se queda así le puedo preguntar mira cuando estamos hablando estoy escuchando miras para arriba ¿qué significa eso para vos? ¿te sucede algo? ¿necesitas algo? entonces yo me acerco desde otro lugar así que este ejercicio me pareció muy potente lo hemos trabajado en talleres y demás de desarrollo personal y te invito a que te animes hacerlo porque vas a ver que es un entrenamiento el escucha y siempre escuchamos de algún lugar tomado por una emoción te puedo asegurar que no es lo mismo escuchar cuando estás relajado tranquilo sin estrés que cuando por ejemplo tu jefe te estaba corriendo pidiendo algo o cuando te acaban acabas de recibir una llamada telefónica y te dijeron que un familiar ha sufrido un accidente o está internado o pasó algo grave para vos automáticamente el foco atencional va a otro lado entonces probablemente tu escucha sea más selectiva y esté muy condicionada por tu emocionalidad de ese momento por lo que te esté sucediendo por lo que te estás vivenciando entonces el registrar esto el prestar atención a esto el sacarlo como decimos en coaching de la transparencia es decir del piloto automático nos hace más conscientes y de esta manera podemos hacer algo distinto ahora porque si yo sé que estoy tomado por una emoción probablemente la conversación que tenga o lo que me estén diciendo que escuchen mi atención va a bajar entonces lo puedo decir me acaban de llamar del hospital pasó algo con un familiar en este momento estoy tomado por esto estoy nervioso no te estoy escuchando y se lo digo y eso acorta la brecha espero que te haya servido le podés dar like podés comentarme escucharme experimentar con esto hacer tus pruebas contarme cómo te fue qué aprendiste qué escuchas de tu propia escucha y decirte que en mi página de internet www.adrenlandera.com en productos en recursos gratuitos ahí tenés un test de escucha y fíjate hacelo te invito a que lo hagas es de la totalmente grotito descargátelo hacelo y compartime tus resultados y contame qué aprendes de tu escucha qué crees que tenés que mejorar y con gusto estoy acá disponible para conversar espero que tengas un hermosísimo día y nos vemos en nuestro próximo video chao